Muy buenas noches mis queridos hermanos, como se encuentran es un gusto para mí saludarlos aquí en el canal principal donde el día de hoy tenemos la grabación de otro de los episodios de los podcast, así que por cierto una disculpa por la confusión en el título se había quedado grabado el pasado, se había quedado grabado el pasado, que recuerden el episodio pasado fue con Dross, por eso aparecía ahí por eso aparecía Dross todavía en el título, perdonen por eso, pero recuerden que el podcast con Dross está en el link que se encuentra fijado ahí va a aparecer en este canal, este fin de semana se sube, así que estén bien atentos, una disculpa por la confusión así que ahora me toca presentar a un invitadaso que tenemos el día de hoy, me encuentro bastante contento de poder intercambiar palabras el día de hoy con él mi estimadísimo Temach, ¿cómo te encuentras hermanito? ¿Qué pasó mi compa? ¿Cómo está? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto estar por aquí? Muchas gracias por la invitación, yo soy fan del contenido, me gusta mucho yo sigo mucho contenido de cine y me gusta mucho tu contenido y pues un honor estar por aquí hoy no, pues muchísimas gracias a ti, fíjate que yo también sigo bastante de cerca tu contenido pues miren, el día de hoy, como bien comenta el buen Temach hace rato, nos decía que él, pues obviamente si saben de su carrera si saben de su trayectoria, pues él es un amante amante del cine, así que el día de hoy vamos a estar hablando pues de esta película que se generó una fuerte polémica que obvio, obvio, de hecho este podcast digamos que es ilegal ante muchos ojos porque se supone no tenemos permiso de hablar de la película porque somos hombres, ¿no? Ah, claro, si no te gustó, si no te estalla si no te voló la cabeza y no crees que es una película perfecta, es que no la entendiste por ser hombre. Así que estos dos hombres vamos a estar platicando el día de hoy sin permiso y no sé si se habrán visto varias, mi buen amigo el Temach ya subió su reseña todo lo que, los pensamientos que tiene al respecto de esta película pero qué tal, mi hermano, si nos compartes un poquito como pequeña introducción de lo que, de lo que a ti a grandes rasgos te parece Barbie Pues a mí de entrada me parece un gran ejemplo de cómo manipular a las masas y hacer marketing para tu película a veces creo que el cine se pierde más en el marketing y en las ventas más que en contar una historia o conectar con un público, ¿no? Creo que a veces se enfocan mucho más en vender juguetes en vender boletos de cine, en vender palomitas que en generar una experiencia Mi experiencia con Barbie fue, pues, justo eso que más que una película de cine la siento como un panfleto mal logrado un panfleto feminista donde escuchamos más a la directora, a la escritora y sus sensibilidades feministas más que ver una historia, más que un mundo articulado más que personajes congruentes para mí yo siempre veo que algo que me pasó mucho con esta película es que estos personajes se vuelven cada vez más incongruentes con el afán de pasar un discurso, ¿no? pero los personajes no están vivos sus conflictos no son reales siento que el tono está por todas partes siento que de repente trata de ser comedia trata de ser una obra didáctica pasa como por todos los géneros sin pena ni gloria quizá lo que a mí me gusta o lo que yo rescataría de esta experiencia es el personaje de Ken me parece que Ryan Gosling pues es un maestro pero esa también es una opinión políticamente incorrecta porque como en una película diseñada para ensalzar los valores femeninos pues se la va a llevar un hombre se va a llevar los aplausos un hombre no se puede, no se puede si no nos pira en el directo pues fíjate sí, sí, sí yo estoy completamente de acuerdo es gran parte de lo que yo también comentaba en mi reseña y algo muy interesante es que esta es una digamos es una ficción que sirve muchísimo para complacer ciertas ideas que tienen algunas pues sí hemos visto entrevistas que luego se hacen así en la calle hay creadores de contenido tanto en TikTok en YouTube que les hacen entrevistas así a mujeres aleatoriamente donde se les dice ¿qué piensas de una sociedad que sea completamente de mujeres? ¿crees que se podría? y te digo completamente disociadas de la realidad te comentan sí, efectivamente claro que se puede, ¿no? y yo creo que Barbie está para cumplir ese sueño guajiro que se tiene de parte de muchas ojo, no todas pero sí muchísimas este mujeres que llegan a tener estas ideas, ¿no? claro y aparte yo sabes que me pregunto yo viendo ese tipo de entrevistas yo me pregunto mucho qué tan honesto es es decir qué tanto realmente estas mujeres les gustaría vivir en un mundo sin hombres o qué tanto solo es como una opinión de moda que les gusta repetir y ni siquiera dimensionan a qué se refieren con eso porque pues si tú le preguntas lo mismo a cualquier hombre un mundo sin mujeres la gran mayoría de los hombres se va a decir no, gracias la gran mayoría de los hombres como que valoran mucho más la experiencia de compartir este mundo con mujeres y entonces me llama mucho la atención porque al mismo tiempo yo no creo que esas mujeres para empezar no creo que podrían sobrevivir porque a muchas le preguntas este y tú a qué te dedicas y pues son a más de casa ¿no? que opinan así y pues cuando les preguntas yo lo que he visto es en estas entrevistas es que sus respuestas son pues sí yo me dedicaría este las mujeres igual podemos hacer el mundo funcionar que pues siempre viene la siguiente pregunta ¿no? ¿y por qué no lo hacen? ¿por qué si estas fantasías existen en las mujeres y si hay una fantasía colectiva de ellas ser las presidentas y las astronautas ¿por qué no lo hacen? ¿qué las detiene? y la verdad es que pues ahí es donde a mí me comprueba la realidad porque oportunidades tiene tan solo en Estados Unidos ya hay más graduadas universitarias mujeres que hombres entonces oportunidades hay las oportunidades las están tomando sin embargo no están desarrollando sus carreras y no están conformando ese mundo idealizado que ellas tienen ¿no? ese mundo de mujeres no están trabajando para construirlo solo les gusta decir que sería mejor pero pues sus acciones no lo demuestran y fíjate que gran parte de lo que se ve en Barbie de todo lo de Barbilandia tú comentabas en tu reseña que tú veías más como que a ver esta Barbilandia es más cercana a nuestra realidad que vivimos que a lo que se supone que quiere hacer porque le sale muy mal le sale el tiro por la culata a la película ¿no? al momento de que te dicen a ver mira así lo que tú ves ahorita en Barbilandia es lo que se vive en el patriarcado en las mujeres no podemos tener o sea cuando en realidad creo que ni en las peores bueno tal vez si en algún tipo de época no sé o en alguna religión pues sí pero estamos hablando ya de casos bastante extremos a como lo ponen en Barbilandia porque literal en Barbilandia hay un diálogo que a mí se me queda muy grabado y que nunca nunca resuelven que llega Barbie después de que Ken se aventó los videos del temacho llega Barbie y dice ah ¿qué pasó? ¿no? y dice esto lo hicieron los Ken's y dice un diálogo bien interesante que dice se quedaron las casas ah porque le pregunta a la niña ¿no? y dice ah ¿todas las Barbies viven en una casa de los sueños? y dice sí y dice Barbie pero no sé dónde viven los Ken's y ya lo dejan ahí al aire ¿no? lo dejan al aire y yo pensé que en algún momento lo fueran a resolver porque yo pensaría que al final de la película lo que iban a hacer era no pues sí nos pasamos de lanza efectivamente nos estábamos pasando de lanza con los Ken's creo que estos pobres compas no tenían ni dónde ni dónde dormir ni dónde ir a tirarse y pues bueno podemos hacer un cambio pero no la película dice no 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 los Ken's deben seguir siendo los debemos traer todavía con la correa les guste o no y así son las cosas ¿no? entonces siento yo que se queda a medias se queda completamente a medias la película ¿no? qué fuerte eso que acabas de decir me acaba de caer un 20 mira yo y si quieres ahorita te los comento también traigo como toda una lista de cosas no resueltas en esa película como que siembran y abren mil ideas y creo que es como es un guión flojo y eso lo he dicho como en términos como muy estructurales plantea muchas cosas que no desarrolla y muchas de sus soluciones salen de la nada pero algo que me llama mucho la atención de lo que acabas de decir un 20 que me acaba de caer y que no lo había entendido es esta idea de que los hombres no tienen casa y no sé qué tanto en México se vive o en Latinoamérica se vive pero algo que a mí me quedaba muy claro en Estados Unidos con todo este movimiento de las man caves y los hombres reciben a sus amigos en el garage y particularmente yo tuve muchas experiencias con amigos en donde pues literal su mujer nos corría de la casa porque éramos mala influencia pero si es una realidad que en nuestra sociedad pues la casa es de la mujer cuando hay un divorcio digo la paga el hombre pero la casa es de la mujer cuando hay un divorcio la mayoría de los hombres no tienen poder de decisión en qué cosas ponen en su casa desde muebles hasta colores hasta adornos o sea si hay un quizá sin querer si hay hay una crítica que a pesar de que los hombres trabajan por construir y el 90% de la industria de la construcción son hombres la mayoría de los hombres pues no tienen casa si te divorcias tienes que dejar tu casa si vives en casa de tus papás pues generalmente es casa de la mamá y siempre entonces pues si es muy interesante esto esto que dices que le sale el tiro por la culata porque al tratar de evidenciar un patriarcado invisible terminan por evidenciar que pues si hay un poder desde el lado femenino que tal vez a veces ni siquiera somos conscientes pero pues en esto de las casas es impresionante ¿no? pues donde viven los quienes saben no tienen casa y cuando se rebelan como decías después de ver al temacho cuando empiezan a ver por ellos lo primero que hacen es apropiarse de las casas es decir esta es mi casa yo la trabajé mi caballo ¿cómo se llamaba? el mollo dollo casa house ¿cómo? mollo dollo casa house mollo dollo casa house ¿no? sí incluso el nombre nos delata que pues si los hombres tenemos una necesidad de un espacio para ejercitarnos o ejercitar nuestras artes marciales no debería de ser motivo de burla ¿no? deberíamos de si nosotros estamos pagando este espacio como es en la mayoría de los casos pues debería haber un espacio para el vato pero bueno no sé tú qué piensas de eso fíjate que ahora que lo mencionas me acabo de acordar de cómo salió una especie de trend en tiktok que era de chavas grabando el mollo dollo casa house de su vato pero literal era grabar la sala de televisión y ya y ya que grababa que ahí tenía su play que tenía su televisión y su equipo de sonido y ya ese era su mollo dollo casa house creo que a final de cuenta termina evidenciando pues que efectivamente en mucha estamos acostumbrados a que ver quién decide cómo va a ir la decoración de la sala principal de la sala de estar pues la mujer quién decide cómo va a estar decorado el cuarto principal donde se supone que duermen los dos quién se queda con el armario más grande porque es como ya es casi el armario más grande como en automático ¿no? sí sí ah mira el armario grande es el de ella incluso asumimos que las mujeres por ser mujeres tienen mejor gusto que uno y si hay mucha cultura de burlarse de la estética quizás o de los gustos de decoración que tenemos los hombres incluso en esta misma película se burlan de eso ¿no? a la hora de ay si ponen caballos en todos lados es como pues si me gustan bueno yo lo pienso por ejemplo mucho desde el punto de vista del cine creo que buscar una estética auténtica una estética individual en cualquier tipo de creación creo que es súper valioso entonces de repente ahorita voy cayendo en cuenta cómo está muy normalizado criticar los gustos estéticos de los hombres como ridiculizarlos incluso ¿no? para pronto la película los deja completamente ridiculizado porque nos deja yo sinceramente me reí me reí al verlo porque tengo la capacidad de reírme de mí mismo y entiendo la parodia que quieren hacer pero siento yo que yo lo vi con ojos de parodia pero te juro que y por comentarios de muchas chicas dicen ja 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 es que si son así es que si son así de tontos es que si son así de básicos es que si son así de primitivos ¿no? y porque cuando empiezan esta parte que tú dices que fíjate de esa yo no me había dado cuenta pero estuvo muy buena cuando tú mencionas que a cómo van a recuperar cómo van a obtener cosas las mujeres con su cuerpo en la película eso te retrata ¿no? ¿qué vamos a hacer? ah pues hay que llegarles les vamos a coquetear los vamos a hacer sentir grandes los vamos a hacer sentir que son muy útiles que saben mucho que nos pueden enseñar cosas nos sentamos ahí con ellos a este a platicar todo eso y entonces usa esa parte y te dice tú dile que te explique tal película que te explique el padrino que te explique esto ¿no? y entonces es cuando dices a ver está romantizando una forma de manipulación ¿no? claro claro está romantizando la manipulación y aparte está evidenciando que esas son las soluciones fíjate en ese mismo sentido hay una escena que a mí se me quedó muy grabada y es al principio cuando están diciendo todos los logros que hacen las mujeres le preguntan a una que tiene mil premios Pulitzer o algo así ¿cómo te lo ganaste? pues echándole muchas ganas y entonces eso te evidencia mucho como esta idea de pues no es suficiente echarle ganas a veces no es suficiente echarle ganas a veces necesitas habilidades sociales trabajo suerte como para tener éxito hay muchas cosas que están por ahí y eso evidencia como un comportamiento o una lógica muy feminista ¿no? que es si no obtengo lo que yo quiero es porque soy mujer y me están discriminando cuando en realidad pues el mundo es difícil el mundo es competitivo y si hay un hay un punto en donde yo creo y yo considero que deberíamos de estimular en las mujeres jóvenes en las mujeres en general pues la ética de trabajo y la conciencia de que a veces aunque te esfuerces pues no va a salir y eso no quiere decir que te están discriminando o te están haciendo menos en el mundo y de repente el creo yo algo una oportunidad desaprovechada de esta película que justo es lo que intentaba hacer y no lo hace que es en lugar de empoderar a las mujeres en otro tipo de comportamientos de disciplina de ética de trabajo de esfuerzo de colaboración sobre todo porque yo creo que la competencia entre las mujeres las sabotea y las destruye de maneras increíbles siento que es una una oportunidad desaprovechada porque en lugar de fomentar la colaboración el trabajo duro la disciplina pues fomenta como tú dices ¿no? la manipulación el utilizar el cuerpo y la sexualidad para engañar a los hombres y sacarle lo que tú quieres entonces en un intento de construir un prototipo un arquetipo de mujer poderosa y capaz terminan pues reduciéndolo a lo más básico ¿no? a una mujer que utiliza el sexo para conseguir recursos y pues es muy triste que aparte eso se marquetea para niñas ¿no? sí, sí la película estuvo 100% o sea ojo o para quien esté escuchando y todo esto sí, no no estamos diciendo que la película sea para niños no lo es el problema es que previo a que saliera los trailers están enfocados a que precisamente se sienta que va a ser una película apta para todo el público para niños y niñas cuando evidentemente no lo es ya que hay varios 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 chistes subidos de tono con referencias sexuales y un montón de cosas que pues bueno están de más para un público infantil ¿no? ahora fíjate que respecto a todo esto hay algo que a mí me sacó mucho de onda porque creo que ahí podrían haber hecho otra cosa porque cuando ves que se supone que les empiezan a lavar el cerebro no sé qué es lo que vamos a tomar como lavar el cerebro porque cuando llega Ken en modo guerra y ya les pone a todas las Barbies a servirles cervezas a tenerlas ahí a lo que dicen después llega Barbie y la trabajadora es bueno llega Margot Robbie llega con la trabajadora y su hija y le empiezan a dar un discurso a las otras Barbies de que está mal que le sirvan a los hombres y ahora ahí es donde yo dije ok qué tal si ahora van a ir a dialogar que sabes qué vamos con Ken hay que hablar oye ya entendimos que si nos pasamos de lanza cuando tú estabas de este lado del mostrador pues si estaba gacho porque no tenías creo que ni dónde dormir no tenías ni un espacio para ti no tenías un espacio para ser hombre pero no la película para cerrar eso le dice sabes qué pues vamos a coquetearles vamos a hacerlos sentir que estamos de su lado y después les quitamos todo eso es brutal y en todo en todo ese apartado fíjate que yo lo llegué a comentar en twitter y se me fueron encima muchas personas pero entiendo entiendo por qué entiendo entiendo la molestia porque la película logró su cometido cuando yo dije que el personaje más débil no es ni siquiera el Ken que vemos en el primer acto de la película no el personaje más débil es Alan y el problema de ese compa es que la película por eso se me fueron encima cómo va a ser el más débil que no viste que le agarró a golpes a seis Kens al mismo tiempo que era el único pero eso sería masculinidad tóxica asumir que el vato que más vatos puede madrear es el más hombre y el más fuerte justo es como en teoría lo que estas ideologías están tratando de desarticular así me respondieron te lo juro tengo capturas que me decían cómo vas a decir que es el más débil si míralo él agarró y golpeó a seis Kens al mismo tiempo y yo ah entonces es una bestia que solo sabe golpear o sea jugando dentro de su propio juego de estas ideologías ah sí estás vanagloriando la bestialidad ese es uno de los problemas más graves que yo le veo a la película es que se vuelve tan contradictoria en sí misma trata de apoyarse en una ideología que en sí misma yo no considero esté bien fundamentada y entonces empieza a caer en toda suerte de contradicciones muy extrañas muy extrañas como esta de Alan Alan es un personaje bellísimo porque y digo bellísimo porque a mi interpretación de la película pues justo genera una hiper contradicción es como el hombre el hombre aliado en este mundo donde todos los hombres son pendejos hay otro tipo de hombre y es como muy extraño porque en las mujeres no pasa eso en las Barbies no hay otro tipo de Barbie en teoría aunque si ponen a la Barbie trans y a la Barbie rellenita en teoría el argumento para poner ese tipo de Barbies es que son iguales y todas somos iguales y nadie las ve diferentes ¿verdad? y entonces todos jugamos este juego de lo políticamente correcto en que todos vemos una diferencia y el simple hecho de ponerlas como Barbies igual en sí misma está planteando que hay una diferencia pero bueno todos fingimos como esta ceguera políticamente correcta que tenemos todos ante ciertas características humanas que para nada digo yo que estén mal o que hay que hacer una discriminación a ella solo esta idea como de fingir que no vemos la diferencia entonces en el mundo de las Barbies no plantean una diferencia pero en el mundo de los Ken si hay un Ken que es distinto y aparte lo ridiculizan o yo entendí mal la película pero yo sí considero que ese personaje está siendo ridiculizado no es un personaje idealizado nadie está no creo que sea un personaje al que esté invitando a los hombres o fomentando a los hombres a compartir su comportamiento no sé tú qué piensas fíjate que yo gracias a las respuestas que obtuve de ese tweet donde lo mencionaba Débil yo vi que sí efectivamente hay muchas mujeres que comentaban no por un mundo con más Alans necesitamos más Alans en el mundo pero es obvio que necesitan más Alans ¿por qué? porque si te das cuenta el personaje al principio es ridiculizado ¿por qué? porque entra en el hombre que digamos no es masculino no es súper masculino porque nunca te lo pinta como si como si no fuera heterosexual no simplemente no es pues no derrocha testosterona ¿no? por así decirlo y por eso como que los otros los otros Kens como que le hacen un poquito el feo ¿no? y ya ahí queda el problema es que este Alan no tiene la atención de absolutamente nadie nadie le hace caso a este Alan absolutamente nadie pero cuando nota lo que están haciendo los Kens él no se mete ahí no quiere estar ahí pero ¿cómo empieza a conseguir atención? ah bueno me voy a ir con las Barbies porque voy a buscar la aprobación de las Barbies voy a ayudar a las Barbies vayan a salvar Barbilandia no te preocupes princesa yo me quedo aquí a golpearme por otros hombres digo con otros hombres a tu nombre ¿no? por ti ¿no? y al final resulta inútil ¿no? porque y ahí es donde yo digo que se burlan del personaje porque pelea con los otros hombres para que las dejen salir y al final las Barbies dicen no no mejor nos regresamos y entonces queda ridiculizado su sacrificio y eso es algo que yo creo que es bien bien bonito del cine y es que cuando tú tratas de proponer una idea incluso yo me iría para ponerme elegante iría un poquito a este término que usa Aristóteles de Mimesis de que se parezca a la realidad el cine es muy bonito porque si no si tratas de plantear una realidad alterna y no la fundamentas o no la justificas bien eventualmente la realidad te va a brotar por entre los poros que creo que es algo o por entre las líneas o por entre las escenas entre los cuadros la realidad brota y creo que es algo que le pasa a esta película de Barbie en general pero muy particularmente en esta escena o sea la realidad brota muy a pesar de sí misma muy a pesar del discurso que quiere proponer la peli la realidad termina por salir a la luz y sale esta realidad de estos hombres que se transgreden a sí mismos con tal de hacer felices a las mujeres y aún así no las hacen felices pues me parece bellísimo el personaje de Alan porque donde trata de ser un ejemplo de lo que deberían de ser los hombres sin masculinidad tóxica pues termina siendo ridiculizado por todos termina siendo ridiculizado por todos y yo creo que ahí está la clave yo creo que ahí está la clave mucho de lo que tú tú hablas en tu contenido en general que es cuando le quieres dar tanto 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 gusto a la mujer pues es que ten en cuenta al final del día Alan no se ve que vaya a obtener algún puesto en el gobierno o que ella pueda trabajar o que ella pueda hacer algo ¿me entiendes? al final del día Alan le van a dar el mismo trato que tenía antes o sea él ayudó apoyó sí chicas yo estoy con ustedes vamos a reinstaurar barbilandia porque te digo es el típico aliade es el típico aliade Alan y al final lo que tú dices tienes un video donde dices cómo te van a destruir cómo pueden destruir al temach y es efectivamente cuando se cojan al sim ¿no? totalmente y justo al final del día que algo que yo creo que es importantísimo ya ni siquiera solo hablando de cines sino hablando de historias y de cómo somos un ser el ser humano yo siempre he dicho es un animal social y es un animal de historias al final las historias que siempre nos hemos contado tienen que ver con un desarrollo tienen que ver con un descubrimiento con un crecimiento y Ken tiene un desarrollo y un descubrimiento Barbie tiene un desarrollo y un descubrimiento Alan no Alan es un personaje que está estancado es un personaje que no tiene aspiraciones que no tiene un desarrollo que no tiene una transformación solo se vuelve un chiste ¿no? y en una película como conectando un poco con lo que yo hago y con lo que yo digo en mi contenido pues en una película pues puede ser un chiste y ya no pasa nada Michael Cera seguirá siendo igual de millonario pero en la vida real cuando un hombre por buscar una pareja o por buscar una relación estable se olvida de sí mismo no se desarrolla no tiene un desarrollo de personaje pues me parece como muy triste y cancelar una de las grandes experiencias de la vida que es aprender y crecer y transformarse ¿no? yo creo que debemos aspirar a la transformación creo que las historias las películas a eso nos invitan y creo que es un gran aprendizaje que nos pueden dar exactamente siento yo que la gran parte del cine es que hay de dos o lo vemos como una simple super ficción que debo verla desde fuera nada más como para ir a ver el show y ya ir a ver el show de la película se acabó y no me llevo nada porque hay películas para eso hay películas que son nada más para ir a ver golpes ir a ver explosiones ir a ver todo eso y está bien también se vale está excelente y hay otras que pueden aprovechar para dejar algo más ¿no? entonces yo siento que al final del día Barbie sí nos puede dejar cosas pero creo que lo que sí es cierto es que no nos van a dejar lo que la directora quería que se nos quedara porque siento yo que si hay un grupo más que más quiere decirles a las mujeres cómo deben ser cómo deben vestir cómo deben actuar qué deben hacer y qué no ya no son los hombres hoy por hoy ya no son los hombres ¿no? hoy por hoy son las propias feministas que prácticamente tratan de englobar a todas las mujeres bajo un nuevo estándar pero a final de cuenta un estándar que ahora no, no, no ¿cómo que? porque incluso la película le hace mucho el feo a la Barbie embarazada le dice o sea ay y esa es la Barbie embarazada pero ay no ya la tuvimos que haber descontinuado ella dejémosla por ahí o sea te dice ¿sabes qué? va en contra incluso del propio eslogan de Barbie sé lo que quiere hacer menos una Barbie embarazada esa hay que descontinuarla pero sé lo que quiere hacer ¿no? claro incluso desde la primera escena ¿no? esta parodia a Space Odyssey en donde pues retrata como simios pensando un poquito en la metáfora retrata como simios a las niñas que quieren jugar con bebés ah claro y lo que yo leo en esa primera escena es este instinto de buscar maternar pues es simio mejor busca estar bien buena ¿no? estar bien piernuda estar bien que eso es lo que yo leo a nivel imagen ¿no? independientemente algo que yo critiqué mucho es que a nivel imagen y acción esta película dice cosas bien fuertes aunque a nivel discurso pues sí digan uy patriarcado patriarcado y muerte al liderazgo de los hombres sí hay muchas imágenes que son muy perturbadoras ¿no? particularmente a mí sí me perturba mucho la imagen de ver niñas matando a sus bebés y viendo con admiración a la Barbie larguísima escultural con su traje de baño ¿no? y sus piernas largas entonces a pesar de que después la película hace todo un discurso en contra del del estereotipo de belleza inalcanzable que Barbie ha planteado por tantos años pues la verdad es que a nivel imagen sí lo refuerza y otra cosa que a mí me parece bien bien cabrón de esta película es que como tú decías hay películas que pues solo son para ir a divertirse para ir a reírte para ir a ver a Toretto volar por los aires y hacer cosas imposibles para ver a John Wick agarrarse a balazos en un antro y la gente sigue bailando o sea sabes que ni es real y sabes que no vas a aprender nada pero te da una experiencia divertida y yo considero que Barbie pudo haber sido una experiencia muy divertida creo que el principio de la película es divertidísimo toda la estética cuasito histórica que plantea creo que pudo haber sido muy acertada en ese sentido creo que el gran error es cuando tratan de usar Barbie para convertir para dar un punto de vista político y entonces justo trata de ser algo más y no llega entonces no es ni una ni otra ni es una película que despierta a las mujeres y las incita a la revolución social independientemente si estamos de acuerdo que el patriarcado exista o no pero bueno más allá de ser una película inspiradora en ese sentido ni es eso ni es una película entretenida para niños sobre un personaje ficticio que ya es una franquicia y que se le generan muchas expectativas a mí me encantaría platicar o escuchar la opinión de una niña que tenía expectativas una niña que dijera a mí me encanta Barbie quería ver la película de Barbie no la entendí porque yo creo que también hubo muchas mujeres que dijeron no conecté y no lo entendí oye sí eso estaría interesantísimo y fíjate me gustaría retomar algo que dijiste porque chequeé aquí algunos comentarios y casi no suelo hacer esto pero se me hizo curioso que acá cuando tú dijiste lo de porque ojo acá cuando mi amigo Tomás dice el mono y toda esta alegoría te empezaron a tomar como por loco porque ojo aquí es a mí cuando hay algo que a mí me encanta no sé si a ti te pasa cuando te quieren corregir en algo pero es porque no sabían ni de qué estabas hablando fíjense de hecho por eso mucha gente no entiende algunas cosas de Barbie y cuando ellos no la entienden te dicen que tú no la entendiste ¿no? había alguien que dice pues qué película vio de qué mono habla no sé de qué está hablando ok miren les voy a explicar rápidamente si ya vieron Barbie al inicio ven que hay una escena donde las niñas están así como en un desierto como en una así pues sí digamos un desierto y empiezan a golpear a sus muñecas cuando The Match se refiere al mono se refiere a la película una odisea en el espacio 2001 ¿vale? es de una película de Stanley Kubrick si ustedes hubieran visto esa película si se hubieran dado cuenta de que todo ese inicio es una referencia tal cual a esa película están calcados los planos completamente calcados es una referencia que de hecho la película original habla de una evolución de trata deja a los simios y luego avanza hasta el futuro pues de las naves espaciales ¿no? de la primera herramienta y toda una alegoría ahí a eso se refiere ¿no? a eso se refiere entonces la película de Barbie hace exactamente lo mismo solo que cambia a los simios por niña y cambia a la herramienta arcaica por una muñeca de bebé entonces es dejar atrás la idea de ser madre para decir no ahora tienes que ser mira acá te llegó lo que sería el monolito ¿no? en la película de 2001 ya no es el monolito ahora es una Barbie grandototota en traje de baño mira no tienes que ser madre puede ser una como tú dices una Barbie piernonona grandotota eso es lo que debe ser ahora ¿no? a eso se refería es prácticamente eso pero hay referencias así a lo largo de toda la película que tratan de dar pues un lenguaje pues creo que se queda a medias ¿no? como que quiere ser profundo pero está en medio ¿no? y pasa eso justo ¿no? como ese ese comentario es un ejemplo de lo que justo lo que estamos diciendo ¿no? de intento de hacer una súper metáfora de la evolución de la feminidad pero pues es una metáfora solo para gente que vio esta película de Kubrick y justo se vuelve se vuelve como un guiño raro que no termina de suceder y que pues mucha gente ni siquiera entendió exacto exactamente es este se queda ahí a medias se queda raro no sabes exactamente de qué va ¿no? y eso le pasa en muchas cosas a la película de Barbie tanto como te digo esta frase de ¿y dónde viven los Ken's? algo que sí me gustó y yo lo hice en un tweet lo puse pues precisamente también para para hacer enojar gente que yo puse porque estaba yo duro y dale con que pues no obviamente es irrealista que una sociedad enteramente únicamente conformada por mujeres pueda salir a flote tal como lo quiere presentar Barbilan pero hay algo que sí es bien realista en la película de Barbie y no me vas a dejar mentir yo no vi más mujeres en Barbie que cuando se juntan a hablar mal de la Barbie rarita eso es muy de mujeres ¿sabes qué otro momento es así que también a mí me generó eso? cuando pierde lo de los pies y entonces les enseña sus pies a las otras mujeres y todas empiezan a vomitar guácala a tus pies es decir no hay comportamiento más femenino que incluso yo diría tóxico a mí me gusta mucho el término de feminidad tóxica porque muy poca gente es consciente pero un rasgo de feminidad tóxica es eso no es la poca apertura a la diversidad y justo cuando esta Barbie está teniendo una transformación las otras Barbies lo que hacen es exiliarla y decir guácala ¿qué te está pasando? te vas a convertir en la Barbie rarita ¿no? y que conecta un poco con esto que tú dices que se ponen a criticar a la Barbie rarita y al final la exilia porque no se no se ciñan los estereotipos de belleza de hoy en día ¿no? entonces creo que al final en lugar de destruir los estereotipos de belleza solo replantean nuevos estereotipos de belleza bueno ahora el nuevo estereotipo es pues la mujer trans la mujer llenita pero sigue sin haber una apertura y una diversidad para la Barbie rarita que tiene el cabello corto a pesar de que es un personaje generoso a mí ese personaje me encantó yo fui a ver esta película con mi chica y ella me decía algo que me llamó mucho la atención me dice es que pues al final del día aunque tratas de ser toda toda bonita cuidadosa con tus muñecas y peinarlas dice al final eres una niña entonces dice que ella y todas sus amigas de repente tenían sus momentos como un poquito más primarios de niña y dice que todas jalan a la Barbie así como en sus piernas en la Barbie la abren de piernas ¿no? que es este como movimiento antinatural que referencia a la película y pues obviamente es una experiencia que yo no ubico porque no tuve Barbies pero algo que me decía mi morra me decía es que es una experiencia de tener una Barbie el deformarla el cortarle el pelo el rayarle la cara ¿sabes? es como tan parte del mundo Barbie como todo lo demás la Barbie rarita y eso me parece también un elemento súper desaprovechado que pudo haber sido súper interesante si hubieran no sé por decir algo ya aquí inventándome mi guión de Barbie si más bien hubieran generado un espacio de inclusión para esa Barbie que medio lo intenta ¿no? pero si se enfocaran mucho más en buscar la el valor individual de cada persona a pesar de no tener el cabello como dicen los patrones estéticos o el comportamiento siento yo que si la película se hubiera enfocado en eso incluso hubiera tenido un gran mensaje feminista de sororidad y de inclusión y todo lo que estaban intentando hacer es decir ni siquiera es que me pelee políticamente me puedo pelear mucho con las ideas que trata de proponer la película pero pudieron haberlo hecho bien pudieron haber propuesto las mismas ideas de inclusión de incluso hasta una cierta superioridad femenina pero lo pudieron haber hecho bien creo que no lo hicieron bien creo que desaprovecharon un montón de oportunidades que discursivamente les hubieran funcionado todo en afán de decir los hombres son tontos los hombres no sirven y sobre todo de todo eso que mencionas tratan de hacer esa crítica pero luego en vez de criticarse terminan echándole la culpa a los hombres porque hay otro diálogo que se me quedó muy grabado de Barbie tiene que hacer este viaje o si no le va a salir celulitis lo ponen en un este así como en un letrero grandote cuando ya se va en su carrito y yo digo todas estas este tipo de cosas de que que no tenga celulitis que siempre tenga las piernas súper depiladas que la no sé un montón de cosillas no fueron cosas o al menos no parte de los hombres que yo conozco pues creo que ya no son estándares que nosotros nos súper exijamos o sea yo no yo no conozco a alguien que diga híjole tiene la carita muy hermosa es alta está bien formada pero que crees le vi celulitis en la pierna derecha ya no o sea no para los hombres la celulitis es solo una hay hombres que ni siquiera saben lo que si tú le preguntas qué es celulitis a muchos hombres no te lo van a saber explicar exacto tan es algo que los hombres ni siquiera nos percatamos o si un vato está con una morra y el vato te puede decir como dices no está hermosa de la cara el cabello y si tú le preguntas si tienes celulitis te va a decir no me di cuenta no le pregunté es súper común si no creo que traía iphone tal vez no vi si traía celulitis no ese es el problema exacto no creo que si era android era android no pero ni idea ese es el detalle o sea se queja de ciertos estándares de belleza que ya no están comulgados por los hombres ese es el problema y hacen muy feo a la Barbie rarita pero de nuevo ese es problema de mujeres o sea pero trata y es un comportamiento que al contrario ni siquiera evidencia o ni siquiera es que lo estén como marcando como un comportamiento tóxico al contrario es como un comportamiento idealizado de si entre amigas está padre burlarse de las amigas porque eso las fomenta a ser mejores como el metamensaje de esa escena no es no critiques a tus amigas por sus particularidades el metamensaje sería si critícalas porque que chistoso así convivimos entre amigas y ella eso la va a hacer a buscar su camino y la va a buscar ser mejor persona o por lo menos eso es lo que yo leo a partir de muchas experiencias de mujeres que yo conozco que han tenido que relacionarse con eso y con la crítica y con la pues con la crítica entre mujeres que es bastante violenta es increíblemente dura o sea muy difícilmente tú vas a nosotros como hombres muy difícilmente le vamos a soltar ese tipo nosotros no tenemos el arma el lenguaje que usan mucho las mujeres entre ellas que es el insulto pasivo agresivo eso en eso ellas son expertas nosotros entre hombres y hasta la película lo muestra se agarraron a madrazos todos y ya hasta se vuelven amigos al final y se vuelven amigos y ya se acabó ahí punto y aparte ahora que pasó que hasta el final y ya casi por compromiso dicen ah tú eres la Barbie rarita bueno qué te parece si te damos un puesto acá no pero en realidad jamás llega a ser parte del grupo precisamente no es el tipo de amiga que quieren no es el tipo de amiga que va a hablar con ellas de lo que quieren hablar no le interesan ciertas cosas y pues eso es algo que se vive un montón y que la película tal cual muestra que los hombres bueno pues no tenemos del todo nunca pasó a más si no y aparte los hombres por ejemplo si te fijas y o tal vez yo no yo solo la vi una vez entonces tal vez me estoy equivocando pero pues los hombres no excluyen a Alan por ejemplo él se excluye él se auto excluye a él no le gusta participar y él se aleja pero no es que los hombres digan ah tú por no ser como nosotros te vamos a excluir pero la verdad no lo tengo tan claro y no lo tengo tan fresco entonces puede ser que me esté equivocando con eso tal vez si lo excluyen y no lo tengo no lo recuerdo tal vez ahí los compas que nos están escuchando nos puedan recordar o tal vez si es cierto que no pero pues tienes razón en el mundo real los hombres somos tenemos mucha más facilidad para generar pues amistad y generar como estos círculos y ser comprensivos con las dificultades del otro y eso no quiere decir que no pues no existe el bullying también entre hombres eso existe pero pues si es mucho más fácil que se generen grupos de amigos hombres que tienen particularidades diferentes y se respeten a que en el mundo de mujeres sucedan y tal cual y para ir cerrando fíjate respondiéndote si de hecho si si lo tienes muy muy presente porque para pronto la primera escena de Alan él está en la playa y está jugando está jugando con los kens si está jugando bollywood anda ahí y para fácil para resolver eso es muy sencillo ver que a Alan los kens no lo tratan como las Barbies tratan a la Barbie rarita y ahí está la clave y la película trata de decirte mira la tenemos secluida no por nosotras sino porque los malvados hombres nos pusieron tanto en la cabeza que tenemos que estar así 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 y así que a la que no está así pues hay que excluirla porque pues algo está mal con ella y es precisamente eso de eso todo lo que se lo que se ve en esta película que te digo o sea siento yo que se queda a medias algo que me encantó de lo que dijiste del tono para términos prácticos y quien esté escuchando el tono en una película es prácticamente cómo la vas a contar si va a ser no es como tal el género porque puede ser un género pero tener cierto tono sino que a ver o va a ser una sátira o va a ser una crítica o va a ser una comedia o va a ser una comedia de golpe o va a ser una comedia elocuente o un drama ¿no? entonces el tono lo tiene completamente regado ojo esto incluso ni siquiera es un error no sé si viste la película de todo en todas partes al mismo tiempo esa película tampoco tiene tono pero funciona precisamente funciona sí a mí sabes qué me pasó con esa película digo ya ya veremos si hay espacio para otra invitación y hablar de esa película pero a mí no me gustó y no terminé de entender dije ¿será que yo no le entendí? a todo mundo le encantó y a mí no me gustó pero estoy de acuerdo contigo en tanto al manejo del tono está por todas partes pero funciona aquí está por todas partes y no funciona exacto de eso se trata de que como como se mueven entre tantísimos multiversos bueno cada uno debe ser diferente a veces es un mundo más melancólico y la película se vuelve dramática a veces es un mundo dedos de salchicha recuerdo y se vuelve una comedia verde entonces tiene una intención ¿no? cuanto menos lo que podría considerarse un error está suficientemente justificado para que se le trate como intención pero acá se ve que en realidad está disperso quedó volando todo quedó volando por ahí y no llega a nada y no termina de cerrar sí de acuerdo fíjate que hay un momento que creo que le pasan estas dos cosas una creo que es algo que nunca cerró que se plantea y no va a ningún lado de esta lista que te decía de cosas que se siembran y nunca desarrollan nunca crecen nunca progresan y siento que es algo que también el tono está por todas partes es todo este mundo universo de Will Ferrell y los CEOs de Mattel es como un ultra villano como en la representación del patriarcado pero al final no les pasa nada tampoco yo si dije este personaje seguramente va a tener una muerte super violenta o algo así algo así me esperaba yo con ese personaje y al final lo que terminan haciendo es como validándolo y diciéndole si señor Mattel por favor nos puede regalar una muñeca que sea así y el señor Mattel hasta dice no y le dicen sus aliados no este va a generar dinero entonces sí y es un personaje que aunque está ridiculizado y está totalmente fuera de tono pienso mucho en la escena de la persecución y chocan y es como un humor muy benigir pues es un personaje que al final pues no le pasa nada no es castigado por su comportamiento negativo seguirá controlando el mundo de barbiland y no pasa nada y no pasa nada con eso no sé tú qué piensas de ese personaje y ese universo a mí de ese personaje creo que es el único que realmente hace una auténtica sátira porque se hace una autocrítica pero al mismo tiempo te restriega en la cara lo que hacen pues todas las corporaciones seamos sinceros a las corporaciones no les importa ningún ideal las empresas no tienen ideales tienen intereses eso siempre tenemos que tenerlo bien en claro siempre importa más el dinero tampoco les estoy diciendo uff la revelación del santo grial sino que a veces se nos olvida que a la empresa antes de que realmente quieran quedar bien con un colectivo con una idea con una lucha con una propuesta con un movimiento antes de todo eso lo que realmente quieren es generar dinero entonces hoy por hoy eso está vendiendo de cierta forma entre comillas porque ya por ahí a Disney ya no le está funcionando tanto pero digamos que todavía vende vende entonces usan una idea para vender y entonces sea la idea que sea sea el ideal que sea de hecho ese diálogo que mencionas es excelente porque a ver es como una escena como ya romántica no de ah y entonces hay que hacer a la Barbie que no sea nada para qué pues para que esta Barbie no tenga una presión en su cabeza para que ella pueda hacer realmente lo que quiera hacer que no tenga la presión de cumplir con un estándar social ¿no? y entonces él dice nah es una tontería pero espera da dinero entonces no es cierto ya no es tontería ya es buena idea hay que venderla y entonces esa es una excelente sátira porque de una forma te dicen hacemos esto y lo seguiremos haciendo porque nos gusta el dinero y si hoy mira te gustó la película de Barbie y porque yo hay tiktoks hay de mujeres yo empecé a llorar cuando por fin vi que había más mujeres como yo sufriendo de intentar cumplir estos horribles estándares en la vida le vendieron perfectamente lo que querían escuchar nadie va a ir a una tienda donde agarren y te den una cachetada no si vas a la tienda y te atienden bonito vas a estar comprando entonces tal cual es excelente que ese diálogo esté al final 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 de la película que es una buena idea muy romántica lo que quieras pues igual y a mí como directivo como corporativo me da risa me parece ridícula no pero pues parece que me la van a comprar está bien pues véndenla es buenísima la idea no eso no está cabrón me recuerda mucho hay una obra de teatro de Federico García Lorca que se llama insultos al público y si me parece que se vuelve casi hasta ese grado de burlarse de su propio público con esta escena y aparte eso nos trae a un círculo que quizá narrativamente a mí se me hace interesante pero no sé qué tan a propósito es que es este pues volvemos a empezar empezamos con las niñas teniendo un bebé que no les exige gran cosa y entran en esta persecución de Barbie de ser hermosas de ser perfectas de ser pilotos astronautas presidentas ganadoras del Pulitzer y después en esta misma escena que estabas mencionando es esta actriz este personaje de la trabajadora de Barbie que dice yo solo quiero ser mamá yo solo quiero ser buena mamá porque no haces una muñeca en donde yo solo viva la experiencia de ser mamá me parece que es justo ahí donde arrancó la película sí entonces no sé qué tanto mucha gente cuando yo digo esto y cuando digo al final pues la película como bien lo dices en realidad se queja de los estándares feministas y fomenta la maternidad y la vida en familia sin querer entonces no sé hasta qué punto es una mala interpretación mía o una interpretación mía distinta o hasta qué punto la película sí trae ese mensaje y la gente como solo ve la tapa de las cosas me pasa mucho eso a mí yo grito o no estoy de acuerdo con ciertos ideales feministas y dicen ah es machista no pues no lo soy pero como que a veces la gente solo se queda con una lectura superficial de las cosas y dice sí esta película fomenta los valores feministas pero yo no sé qué tanto yo no sé qué tanto pues tal cual le pasó no sé qué tal te digas con él con Javier Ibarreche le pasó pues lo mismo la gente está muy acostumbrada a verlo todo de forma superficial y pues se te van encima antes de que puedas meter las manos estuvo muy cabrón eso yo le hice por ahí un tiktok porque después salió a disculparse por dar su opinión cuando pues él pues de eso vive es un creador de contenido que opina particularmente con Javier Ibarreche compartimos muchos maestros de la universidad y particularmente compartimos un maestro aunque estábamos en escuelas diferentes teníamos un mismo maestro que daba clases en las dos que justo es el que nos daba clase de estructura dramática y este me llamó mucho la atención porque hubo varias lecturas similares y a la gente le daba mucho coraje darse cuenta que compartíamos opiniones en algo porque en esta misma lectura superficial pues siempre englobas si te gusta Barbie si te gusta el feminismo eres de izquierda y tienes que tener todas estas ideologías si no te gusta Barbie entonces eres machista y odias a las mujeres y tienes toda esta otra serie de ideas y entonces eso pues se vuelve como súper limitante porque yo sí creo que las personas somos mucho más capaces de tener como todo un abanico de ideas opiniones y creo que es bien importante pues aprender a compartirlos y aprender a dialogar incluso si no estamos de acuerdo y pues particularmente en el caso de Ibarrenche creo que es una persona que está muy preparada y que nosotros le hemos dado ese lugar nosotros al seguirlo al darle like al escuchar su contenido pues le hemos dado el lugar en donde pues ahora tenemos que un poco ser congruentes y reconocer que su opinión importa y tampoco esperar que una opinión objetiva porque a mí me encanta una frase de Ben Shapiro a los hechos no les importan tus sentimientos entonces la opinión que le pueda dar pues viene de alguien claramente tiene un conocimiento más que el público general yo a mí no me gusta ser hipócrita porque lo he dicho en algunos directos míos yo no suelo compartir opiniones cinematográficas con Ibarreche pero obviamente de tomar la opinión de alguien que cree que por ser mujer le entendió la película a que alguien que sí pisó una escuela de cine pues así sea Ibarreche si comparto pues obviamente hay alguien a quien le voy a tomar más la palabra claro había un chiste por ahí que decía yo no soy un carro o sea que no entendí cars ándale o sea imagínate o ponerte ahorita que también salió Oppenheimer hay que ser físico para entenderla físico nuclear o no le entendiste y al final está bien creo que hay una inseguridad de la gente que pues si te gustó Barbie está bien si tuviste una experiencia buena está bien nada más que muy probablemente la gente que sabe del tema te va a decir que ni está bien estructurada ni está bien escrita está muy bien fotografiada Ryan Gosling se lleva el Oscar pero en general no tiene muchas fortalezas y eso no quiere decir que creo que es donde aterriza al final este problema eso no quiere decir que si te gustó Barbie eres tonta que la gente tal vez se siente así y se siente ofendida y se lo toma personal y por eso hay tanta respuesta violenta tú has visto mi contenido a mí yo no le caigo tan bien a cierto tipo de mujeres si yo tampoco y nunca había visto tantos comentarios de hate en mi contenido como en mi reseña de Barbie digo también rompí récord de vistas así que no me quejo pero si es muy interesante como les ofendió mucho más que criticar a una película que cuando critico comportamientos directamente y si me llamó mucho la atención porque pues en teoría el criticar una película no debería de generar tanta respuesta emocional y la gente no se lo debería de tomar personal ya me dirás tú qué tan personal se toman las críticas de las películas ay madre santísima yo ese día perdí como 300 o 250 suscriptores el día que subí la película de Barbie perdón la crítica de Barbie el día que yo subo la crítica de Barbie empecé a perder el conteo le doy refrescante se van 10 20 10 20 y ya eché la cuenta y dije ah perdí como 300 o 250 suscriptores apague la tele apague el celular y me puse a ver la tele me da completamente igual me da completamente igual porque sí o sea me da igual y ahorita en el directo de ahorita lo mismo que buena señal para desuscribirme muchas gracias la puerta está muy grande agradezco eso a veces hace falta limpiar también a los seguidores porque yo y algo que de hecho creo que tú y yo compartimos muchísimo yo creo que se podrán enojar por las cosas que decimos pero precisamente solo por las que ya decimos por las que sí pensamos y por las que sí comulgamos porque lo que le pasa a la gran mayoría de gente que hace contenido llámese influencers es que hacen muy bien al personaje para caerle bien a todo el mundo a lo mejor por eso van a tener mucho más seguidores más fácil más alcance pero deja tú cuando se les salga un pedacito de lo que realmente piensan o de ideas que sí son suyas ahí es donde se crean las verdaderas funas porque ya tenían a un cúmulo de gente que dicen no es que esta persona es así es así es así y es así y qué crees hizo esto malo no no pues ahora sí me le voy encima pero cuando uno es honesto cuando uno es sincero pues todo lo malo que puedo decir o que te puede no gustar ya lo dije no es secreto no se me va a escapar te lo voy a decir en tu cara y ya si ahorita se me van por la crítica que le hice a Barbie muchas gracias por irse si ahorita después del directo porque de hecho también perdí seguidores cuando digo suscriptores cuando anuncié este directo y dicen no cómo crees que con el tema ya se me acaba de caer un ídolo no sé qué no sé cuándo hay muchas gracias por irte está muy bien está excelente me encanta no ya sabes que el que se queda ya sabes a qué se queda la verdad es imposible hacer felices a todos sobre todo en el clima de cómo funciona el internet hoy en día pues el internet se alimenta del conflicto entonces pues es imposible tenerlos a todos felices es imposible entonces es mucho más fácil ser honesto ser congruente yo prefiero tener congruencia que tener seguidores y pues si eso implica que voy a tener pocos seguidores está bien lo acepto pero puedo ser honesto y ser congruente y decir lo que realmente pienso a mí me parece mucho más valioso eso que cualquier número y no vas a estar haciendo un directo cuidando cada palabra que dices porque dices no 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 se me vayan a ir 10 se me vayan a ir 20 y hablas a tus anchas no y cuidando con quién vas a colaborar porque a mí me parece interesante esta persona o quiero dialogar con esta persona pero ay no se me van a ir se me van a ir mis seguidores entonces ya no lo voy a invitar pues entonces se vuelve como bien fuerte que controlen tu contenido pues esa expectativa ¿no? y que luego al final ni siquiera pasa al final pues ni siquiera ni siquiera se va tanta gente o es más la gente que amenaza que la gente que realmente se va y también pues llegar a gente sí por ejemplo pero ir cerrando haz de cuenta que en el directo estuve calando como el nombre como de 3 por ahí que estuvieron de inicio a fin diciendo que ya se van y aquí siguen y ahí van a quedar pues mi estimado temach compadre mil gracias por haberte dado un espacio para andar por acá algo que te gustaría comentar antes de despedirnos no pues muchas gracias muchas gracias por el espacio generalmente no recibo este tipo de invitaciones tú sabes que mi contenido va como un poquito en otra dirección a pesar de que pues trato de ampliarlo y trato de hablar de películas estoy abriendo una sección en donde voy a contar obras de teatro clásicas voy a empezar con Romeo y Julieta ahí en mi canal de YouTube excelente y pues me gusta mucho me gusta mucho también hablar de cine hablar de historias y como estas historias repercuten en nuestra sociedad yo creo que el cine tiene el poder de cambiar el mundo yo creo que el cine tiene el poder de transformarnos y también creo que nosotros tenemos el poder de transformar el cine que nos dan el cine que consumimos creo que hay que cuidar consumir buen cine pero también creo que hay que entender que es una parte importante de nuestra vida y no dejar que el capitalismo se lo coma no dejar que todo se vuelva pues un gran comercial y que muera el cine entonces pues me gusta mucho participar en esto y pues muchas gracias por la invitación mil gracias a ti por aceptarte match completamente de acuerdo con lo que mencionas hay que preservar el cine yo por eso me enamoré de Oppenheimer que bueno que está al mismo tiempo que Barbie para salir contento fue increíble fue como lavarse el mal sabor de boca si justo así así yo también la sentí dije ahora si me voy contento de la sala de cine pero la verdad de match muchísimas gracias nada más tomo un minuto rápido para agradecer a las donaciones no fueron muchas astro recargado muchas gracias dice saludos agustina ribera toby martínez jampier este dice jampier de hecho te hice una pregunta de match donde y cuando ahora hace el directo que no sé bueno hago directo los jueves hago en facebook a las 8 pm justo ahorita vamos a empezar y los martes hago aquí en youtube entonces ya saben váyanse ahorita al directo del buen temacho vamos a escucharlo ahí en su directo y este pues nada más radical veloci raptor una pregunta que va más para allá te agradezco mucho tu donación y también a anibal estacio les agradezco mucho síganme en instagram yo allá les respondo para no alargarme tanto porque son preguntas largas pero bueno en instagram les contesto personalmente por audio pues muchísimas gracias te match muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando a los que estuvieron comentando acá compartiendo con nosotros a toda la gente que haya hecho alguna donación mil gracias y mis moderadores por hacer de chat un lugar mucho más tranquilo les agradezco nos estamos despidiendo te match mil gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias mis compas un abrazo a los que están por aquí que me siguen que me conocen y un saludo a todos los que no me conocían y que ahora ya pueden ir a pasarse a su directo ahorita en un ratito nos estamos viendo pronto y ahora duerman tranquilos